Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la inauguración de esta iniciativa Ideas que brotan. Soy Natalia Villostas, directora gerente del Instituto Navarro Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, INTIA, que organiza esta iniciativa por encargo del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Contamos con Fernando Santa Fe, director general de Desarrollo Rural. Fernando, cuando quieras. Buenos días, como ha dicho Natalia, soy Fernando Santa Fe, director general de Desarrollo Rural y con esta rueda de prensa vamos a proceder a inaugurar la exposición denominada Ideas que brotan, que realiza el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la mano del Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agrícolas, INTIA. Esta exposición que hoy presentamos es una pequeña muestra de un proyecto más ambicioso titulado Innovación, Cooperación y Diversificación en el marco de las futuras estrategias de desarrollo rural a realizar entre finales de este año y la primera mitad del 22 y cuyo punto de partida es precisamente esta exposición. Los objetivos del proyecto son visibilizar y mostrar, por un lado, la labor que está llevando a cabo el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente en la innovación y la sostenibilidad de los métodos de producción agraria a través de proyectos de cooperación entre los distintos agentes de la cadena de valor del sector primario y, por otro lado, las posibilidades que el mundo rural ofrece para desarrollar actividades de diversificación y emprendimiento no agrario apoyándose precisamente en el sector primario. En sintonía con ambos objetivos, se van a poner en marcha las correspondientes líneas de acción con actividades como exposiciones, visitas guiadas, talleres, charlas online, divulgando los resultados y experiencias tanto de proyectos piloto como de inversiones de diversificación exitosas, así como encuentros y laboratorios de innovación y de emprendimiento con diversos agentes de forma que puedan detectarse nuevas propuestas de actuación y sinergias entre ellos. En relación con esta exposición, me gustaría recalcar que para el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, la innovación en la cadena agroalimentaria y la cooperación entre los distintos agentes que la conforman es fundamental en la modernización y viabilidad futura del sector primario. La búsqueda de soluciones demostrativas y novedosas a problemas concretos que padecen las explotaciones, el apoyo que demanda el sector y el trabajo colaborativo entre agricultores, organizaciones profesionales, cooperativas, centros de innovación y universidades, se han convertido en una herramienta básica en este camino de progreso que no debe olvidar en ningún momento la sostenibilidad ambiental, la biodiversidad, el bienestar animal, la eficiencia en el consumo de insumos, agua y energía, la economía circular o la reducción del desperdicio alimentario. Todo ello en sintonía, como no puede ser de otra forma, con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y los mayores compromisos agroambientales de la Unión Europea y, por tanto, de los Estados miembros en el periodo de programación 2021-2027. Por ello, todos los años, desde el Departamento, convocamos ayudas para el desarrollo rural de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en el marco del programa de desarrollo rural. La última, todavía pendiente de publicar en BOM, ha sido aprobada mediante resolución de 26 de octubre con una dotación de 1.500.000 euros para este año. Fruto del trabajo realizado desde el año 2016, año en que lanzamos la primera convocatoria, hasta 2020, se ha aprobado un total de 43 proyectos, los cuales han supuesto una movilización de recursos públicos en forma de ayudas de 5.324.000 euros. Han surgido iniciativas muy interesantes que, sin ánimo de extenderme y por citar algunas, van destinadas a la puesta en marcha de un centro de acopio y distribución de alimentos ecológicos en circuitos cortos, la recuperación o aprovechamiento de restos de cosecha con el objetivo de disminuir las pérdidas de alimento, la puesta en marcha de un sistema de certificación de bienestar animal para vacuno y ovino de carne, el diseño de un proceso de economía circular para reducir los residuos plásticos de uso agrario y su posterior transformación en nuevos productos para el sector, o la valoración de sus productos agrícolas de olivo para su inclusión en productos de la industria agroalimentaria y nutracéutica. Proyectos como estos no solo mejoran las oportunidades y competitividad del sector primario, sino que abren una vía de diversificación económica y generación de empleo en el medio rural, con todo lo que ello implica en la lucha contra la despoblación y en el desarrollo territorial equilibrado y cohesionado. Y, finalmente, me gustaría poner en conocimiento al mundo urbano las oportunidades del mundo rural y favorecer la interrelación entre ambos, acercándolos a través de actuaciones y acciones comentadas y contribuyendo a comprender las visiones en muchas ocasiones contrapuestas y alejadas que tiene lo local y agrario y lo urbano, pese a compartir un mismo territorio diverso y plural. También a fomentar el desarrollo y diversificación hacia determinadas actividades no agrarias que amplían el ámbito de actuación, como es el caso del agroturismo, o la rehabilitación y renovación del patrimonio rural, favoreciendo la mejor y consolidación de las existentes y abriendo nuevas oportunidades económicas. Y poco más me queda por decir, simplemente deseo el mejor de los destinos a esta iniciativa y exposición, esperando que tenga buena acogida en la ciudadanía o a lo largo de todo su recorrido. Muchas gracias, Esquerra y Casco. Gracias, Fernando. Es un placer para Intia organizar esta iniciativa Ideas que Brotan, iniciativa del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. La iniciativa Ideas que Brotan se desarrollará con distintas actividades entre el 3 y el 14 de noviembre en Baluarte. Las distintas actividades incluyen una exposición que inauguramos hoy mismo, que estará abierta en horario de mañana en esta sala, la Sala Muralla, y en la que se van a exhibir 36 proyectos, que son los proyectos de la medida 16-2 del PDR, aprobados desde el año 2018. En estos proyectos han participado más de 60 agentes del sector agroalimentario navarro y se han desarrollado en cinco áreas temáticas distintas, competitividad, ecosistemas, cadena alimentaria, medio ambiente y desarrollo económico. Vamos a organizar también cuatro charlas digitales. Comenzamos mañana, jueves día 4, con una charla en la que se presentarán distintos proyectos del sector agrícola relacionados con la viticultura, la almendra ecológica, el cultivo del avellano o el aceite. El lunes día 8 hablaremos de innovación rural a través de la comunicación digital. El martes día 9 trataremos la innovación en pastoreo, a través de experiencias de Navarra, pero también de otras comunidades autónomas. Y terminaremos el ciclo de charlas el miércoles 10, con una charla en la que abordaremos la importancia y la necesidad de innovar y cooperar entre distintos agentes. La cuarta iniciativa, que va a incluir esta primera tanda de actividades en noviembre, va a ser un laboratorio de innovación que se organizará el viernes día 12, en esta misma sala La Muralla, en el que distintos agentes del sector podrán colaborar para generar nuevas ideas para la siguiente convocatoria de este tipo de proyectos. El Departamento de Desarrollo Rural presentará además esta nueva convocatoria. El laboratorio de ideas del día 12, viernes, está precedido por un laboratorio virtual que se organizará este viernes día 5. Con la iniciativa ideas que brotan y de la mano del Departamento, queremos poner en valor tanto la innovación como la cooperación en el sector agrario. Queremos poner en valor que el sector primario es innovador por naturaleza, que siempre ha estado innovando, adaptándose al cambio de normativa y adaptándose también a continuos cambios en demandas de mercado. También queremos poner en valor que la innovación no pasa solo por grandes inversiones o por la digitalización o por la tecnología, sino que la innovación también es retomar antiguas prácticas que están en desuso, que es lo que se llama retroinnovación, es adaptar medidas y herramientas existentes en un sector, adaptarlas a otro. Que la innovación se da en toda la cadena de valor, desde la producción hasta la transformación y hasta la comercialización. Y que la cooperación entre distintos agentes, entre universidades, centros tecnológicos, personas productoras, cooperativas, empresas, asociaciones, es fundamental para abordar las necesidades reales del sector, tanto necesidades presentes como necesidades futuras, de tal manera que podamos alcanzar un modelo de producción sostenible. Esperamos y deseamos que con esta iniciativa ideas que brotan podamos generar un punto de encuentro entre los agentes del sector agrario navarro que quieran cooperar para innovar. Y también queremos, como decía Fernando, acercar el sector agrario a la sociedad y que esta iniciativa sea un escaparate para mostrar y demostrar a la sociedad navarra que el sector primario es innovador por naturaleza. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Son entonces actividades más allá de la exposición dirigidas a toda la ciudadanía? ¿Se ve que los agentes quienes forman parte de este sector son quienes de alguna manera se van a reunir en ese laboratorio, las chapas, pero se puede decir que es dirigida a todo el mundo y si hay algún proyecto o algo que se pudiera destacar de los temas que se van a abordar aquí. El laboratorio de innovación en principio es para aquellos agentes que sean elegibles para la convocatoria, es decir, son agentes del sector primario, sean universidades, centros tecnológicos o sean cooperativas, empresas, asociaciones de productores, pero el resto de las actividades están abiertas a toda la sociedad. La exposición va a estar abierta en horario de tarde, hacemos visitas guiadas por las mañanas tanto con la universidad como con las escuelas agrarias. También vamos a intentar contactar con institutos o con otro tipo de público objetivo que pueda estar interesado en la innovación. Y luego las charlas digitales también están abiertas, en la página web Ideas que Brotan están las cuatro charlas y desde ahí se puede acceder a cuál es el programa de las charlas, el horario y el registro en esas charlas. ¿Se puede dar alguna idea de por dónde va ahora mismo esas ideas que brotan? En principio la exposición está presentando aquellas ideas que ya han brotado, por decirlo de alguna manera. Son los proyectos que ya se han financiado y que están o bien finalizados o en ejecución. En cuanto a las ideas que van a brotar a través de ese laboratorio de innovación, yo creo que lo bonito de esta convocatoria precisamente es que es muy de abajo arriba, que lo que hace es abrir dentro de unas áreas muy amplias, que son estas de cadena alimentaria, medio ambiente, desarrollo rural, competitividad, abre a que sean de verdad las necesidades del propio sector, las necesidades de cooperativas, de asociaciones, de personas productoras, que planteen esas necesidades que tienen y desde las universidades y los centros tecnológicos tratar de dar respuesta a través de la innovación. Entonces, ahí lo único que está abierto, lo único que sabemos ahora mismo son las líneas o las áreas en las que el departamento va a abrir la convocatoria. Y a partir de ahí los agentes cooperan y deciden. Es horario de tarde, la exposición está abierta al público en horario de tarde, pero las visitas guiadas se harán por la mañana. Entonces, ahí tenemos en la página web un contacto. En principio, hemos abierto solo a la Universidad Pública de Navarra, a la Escuela de Agrónomos y a las escuelas agrarias, pero si alguien está interesado, tenemos un contacto en la página web y se pueden hacer visitas guiadas por la mañana. En principio, el horario de apertura al público es por la tarde. ¿Y el horario de apertura es por la tarde? De 4 a 8. Y otra pregunta, no sé si hay un dato de esos proyectos, cuánto un plan puede generar, no sé si se va a hacer. No sé si eso lo tenemos recogido como los indicadores. Es igual desde el departamento se recogen. No, no, no. A ver, es un dato difícil de saber porque, entre otras cosas, a este tipo de convocatorias se presentan tanto cooperativas como la Universidad, Iptia, etcétera, de otro tipo de actores. Entonces, no llevamos un seguimiento de lo que es trabajo creado porque lo interesante precisamente de estas convocatorias es la generación de nuevas ideas. Es decir, un agricultor, una cooperativa, detecta una necesidad y busca socios para intentar solucionar ese problema o esa necesidad que han tenido, la cual puede afectar en la cooperativa a 10 o a 50 agricultores, por poner un ejemplo. Con lo cual, la generación de empleo es muy relativa. Y luego, lo que has explicado es, habéis comentado que son 5 millones que se han destinado este año a 47 proyectos. ¿Y ahora hay, para ganar que viven los 4 millones? Sí, estamos sacando… ¿4 millones de proyectos? Sí, sacaremos la convocatoria, pues lo que tarde en publicarse, la firmé el 26 de octubre, pues estimo que en un mes estará en la calle y se habrá un periodo de recepción de proyectos que será hasta primeros del año que viene, hasta el primer trimestre, para desarrollarla en dos años más. Es decir, realmente se publica o se convoca este año, pero ya es para el año que viene, para el año 2022. Muy bien, si no tenéis ninguna pregunta más, entonces… Gracias.